Tengo el honor de presentar Señoras y señores, damas y caballeros Público presente, nacional e internacional A los artesanos originarios, fabricadores de vestimenta de huanca bélica Síganos Tengo el honor de la ciudad de Marcelo Castillo La semana pasada. Como veremos, hice mi mamá. ¿Quieres que ustedes quieren? Vios de la Wachimang. ¿No es Wachimang? ¿Vas a vosotros? ¿Es Wachimang? Sí. ¿Vas a vosotros? Sí. Como ustedes quieren ver a el Wachimang, ¿estas en el Cerenazco? Se tienen que ver más, はい、私は 順布に踏んだうれしいです これを私は 順布に 順布をしていた 私は 順布を 順布で順布にしていた 順布を 順布に順布をしていた 順布をしていた ここで 順布で順布を順布していた ¿Y esta ceb podría ser un animal en el campo? ¿Puedo salir de aquí? ¿Juna persona se llama una espinita? ¿Puedo salir de aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y en la casa de los papáes, no sé si me gustan, ni siquiera me gustan. Si papáes, se me gustan en el castillo, entonces, yo no me gustan, y yo no me gustan, y yo no me gustan. Y papá, entonces, ¿no me gustan? Sí papá, ¿no es 9, 6, 5? 45 467 765 ¿Papá no te pido a su hijo? Si, mi padre no te pido a su hijo No me pido a su hijo No me pido a su hijo Si, papá, no te pido a su hijo De la cara de su hijo No me pido a su hijo Si, papá No te pido a su hijo ¿Papá? Sí, papá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.